Mike, The Situation, una de las estrellas del famoso reality show, Jersey Shore. Ya tiene fecha para entrar a prisión por evasión de impuestos. La estrella del reality, Jersey Shore, fue sentenciado a principios de este mes tras declararse culpable en enero de un cargo de evasión de impuestos. Las fechas para la entrada a prisión de Mike Serentino han sido resueltas y la estrella del reality deberá entregarse a las autoridades el 15 de enero de 2019. Mike, The Situation, confesó haber ocultado parte de sus ingresos para evitar pagar la cantidad de tasas totales de impuestos que debía en 2011. También admitió que realizó depósitos en efectivo en cuentas bancarias inferiores a 10.000 dólares para no llamar la atención del servicio de impuestos internos. ya que los bancos deben mostrar un informe al Tesoro de los Estados Unidos si la cantidad de dinero ingresada es superior a los 10.000 dólares. La estrella se mostró afligido por sus actos pasados y le dijo a la juez que se encontraba profundamente arrepentido y que trabajó arduamente para cambiar su vida después de su adicción a las drogas. Explicó que había estado limpio y sobrio durante tres años, hoy, vivo mi vida con integridad, explicó Mike, The Situation, al juez. Se quiso mostrar fuerte en las redes. Mike Serentino quiso expresarle a sus seguidores a través de una publicación de Instagram tras su sentencia cómo se sentía, estamos muy felices de dejar esto atrás. Muchas gracias por todo el amor y apoyo, comentó Serentino. La estrella del día Leti tenía previsto casarse el primero de noviembre pero no se ha pronunciado. Si debido a su sentencia trazará la boda o por el contrario continuará con ella.